Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Cuéntenos a qué se debe esta visita. Bueno, volviendo a Ecuador, volviendo a Quito, desde que habíamos grabado con la banda Papá Changó hace un par de años. Un tema que fue increíble. Ya no quiero tu amor. Entonces, ahora viene una invitación a este super festival junto con nuestros hermanos mayores, los auténticos decadentes. Todos tienen que ir mañana a este concierto. ¿Ustedes decían los datos cuándo va a ser el concierto exactamente? Mañana es para la cultura. En el Ágora de la Casa de la Cultura. Eso, Ágora de la Casa de la Cultura. Lleguen temprano. Todo el material. ¡Bam, bam! Señorita, me gusta su style. My Commanding Wife. Perfilia. Lo que ustedes nos piden. Dos grandes éxitos. Dos grandes éxitos que hasta ahora siguen pegando. Eso. Y algo del material nuevo, pero vamos a concentrarnos más que nada en los clásicos que la gente nos está pidiendo otra vez en las redes. 25 años ya de carrera. Bueno, técnicamente desde que salió el primer álbum como 21 años. 21 años. Los otros eran de práctica. Ya. Ya. Qué raro. Pero bueno, todo suma. En todo caso, nosotros queremos que otra vez nuestras mañaneras se levanten porque queremos bailar junto a ustedes, chicos. ¿Cuál va a ser la siguiente canción? La que ustedes digan. Style. Style. Cuando invadieron al baile todo el público se paralizó. No la tenía en suerte, cautelosamente quise llegar Disculpe señorita, solamente le quiero comentar Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Como camina, como baila, porque yo vendo mi alma Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Give it up, move it up, everybody chumbo Con permiso, abro un paso, llego el aniquilador De apuchito, give it up, everybody chumbo Atención a toda la audiencia, que ahora viene lo mejor Llego improvisando, nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, ay, yo llamo decirle que bus es muy gustosa Bus es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Que soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se median con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el delente y su sargent magrini Y lo que está en la pista es rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Ay, ay, esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Eso es pura plena friendiqueta en Panamá Hecho por los valientes y a todas las señoritas Señorita, está alerta, prepara, donde venimos a tocar Señorita, a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita, a mí me gusta su style Señorita, I really like your style Señorita, a mí me gusta su style Muvirot, jivirot, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador Muvirot, jivirot, everybody chombo Repetimos nuevamente este coro, por favor Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, es really like a your style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style Señorita, a mí me gusta su style